Y ahora, el programa de televisión que algunos estaban esperando, el mágico show de Juan D. Pichon. Hola. Hola, bienvenidos. De parte de Visión, quisiera disculparme con todos ustedes su ausencia el día de hoy. Para la actuación de hoy, yo seré su invitada. Hola a todos. Estoy aquí. Eso no fue parte de la actuación, así que no se rían. Estoy bromeando. Disculpen la demora. Es que el tipo del bar está medio sordo el güey. Así que tuve que... ¡Visín! Oh, sí, sí, sí. Es cierto. El show. Para mi primer truco, voy a volar. Mucho mejor que Criss Angel, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Mi segundo truco... ¡Dispararé un rayo láser de mi cara! ¡Espera! ¡No lo abras! ¡Ay, güey! Olvidé que me lo enchufé atrás. Es que hay un rumor que alguien anda buscando las gemas del infinito. Bueno, al menos no obtendrá la mía. Al menos que quiera ensuciarse. ¡Ah, su madre! No se preocupen. Él hará parte del acto. Estará bien. Ahora, para mi último acto... ¡Isio, ya es suficiente! ¡Tienes que pararle ya! Pero, pero, el show... Falta demostrar mi último acto. Si quieres, tú haces lo demás. Sabes bien que te hace mal estar tomando esa porquería. Sí, 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 ya sé. Pero solo fue unos traguitos, ¿sabes? Tranquilamente. Bueno, tengo que convencer que maté al güey del bar porque no me escuchaba. ¿Qué hiciste? Se creía mucho. Es que por eso me tardé. Pero aquí ya estoy, ¿no? Yo estoy... Está bien, está todo bien. Estoy haciendo el show para que... Escúchame. Para que todos, vean que somos normales. Tú sabes, tenemos que... ¡Estoy embarazada! Y para mi siguiente acto... Voy a desaparecer. ¡Uh! ¡Pillón! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Ay! Típico, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy. Estamos y caballos. Nos vemos. Ojalá muy pronto. A ver si estos imbéciles hacen algo bien. Y bueno, los dejo ahora con unos mensajes. ¡Eres! 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 Gracias por ver el video.